hola hola saludos por aquí pasando a saludarlos nuevamente resulta que estaba limpiando mi casita lavando este los trastes y que deja de funcionar el molino de lavaplatos y este de una estancadero de agua ya no puedo seguir lavando trastes y la verdad que me urge de hablar de mantenimiento y pues nada mira te muestro cómo está de asqueroso está la agua verde porque son pedacitos de brócoli que hay ahí y pues se pintó el agua así es de que imagínate estoy esperando a que a ver si conteste el hombre lo cual pues no no ha dicho nada y es donde me pongo a pensar verdad que uno como mujer también debería de aprender a hacer ciertas cosas porque imagínate tú gracias a dios tengo a mi esposo pero pues mi esposo ahorita no está entonces este pues no sé no sé qué hacer con eso tengo trastes que lavar tengo cosas que hacer y bueno sabes algo que te quería te quería platicar que te quería comentar estaba en el en vivo de Dani contigo y ahí estaban este comentando un poquito acerca de creo era Isa estaban comentando algo de que no sé una separación verdad entre sus papás creo y bueno resulta que pues creo que ninguno de los dos quiere cambiar y puras excusas y excusas este y sabes me estaba acordando te quiero compartir un poquito hace un tiempo más o menos yo nuevecita nuevecita en los caminos del eterno y con mi esposo ahorita tengo ocho años ya vamos a hacer ahorita en febrero ocho años juntos este bueno resulta que pues al principio pues este sí peleábamos porque pues sabes en lo que te empiezas a acoplar a la relación en la casa y todo pues no es tan fácil entonces este sí que peleábamos luego venimos a los caminos del eterno poco después y este y pues yo verdad queriendo todo a la perfección yo siempre este pues peleaba y siempre le decía adiós verdad en mis oraciones yo quiero que tú lo cambies cambia mi esposo y siempre en mi oración era cambia mi esposo cambia mi esposo porque pues claro yo siempre mirando los errores y los defectos de mi esposo verdad y me acuerdo que en una ocasión me disponía a doblar mis rodillas y a orar y a volver verdad así con esa misma oración que bueno creo que sí sí lo hice le pedí al señor o estaba a punto de pedirle que cambiara a mi esposo la verdad es que no me acuerdo cómo estuvo la cosa pero un pensamiento así llegó a mi cabeza y ese pensamiento fue y tú cuando piensas cambiar cuando eso llegó a mí yo abrí mis ojos y dije este es verdad o sea yo estoy pidiéndole al eterno que cambie a mi esposo pero yo no le estoy pidiendo que me cambia a mí o sea estoy mirando los defectos de mi esposo de mi pareja y pero mis defectos no los estoy mirando y a partir de ese momento mi oración mi oración cambió de tal modo que ya le decía yo al padre verdad cámbiame a mí cámbiame todo lo que está mal todo todas aquellas cosas que yo no he podido cambiar verdad que las cambia ayúdame a cambiarlas porque hay cosas verdad que nosotros nos hace se nos es difícil poderlas cambiar y ahí es donde necesitamos la ayuda del eterno que nos ayude a cambiar ciertas cosas que nosotros no podemos cambiar entonces este no te estoy diciendo no no estoy diciendo que que esté no o sea nada de de iza sino que lo que estoy comentando lo que estoy atrayendo es porque me acordé de eso que pasó en mi vida verdad tú tienes que aprender a reconocer tus errores y antes de ver los errores de tu esposo de tu pareja o de los demás siempre tienes que verte primero tú cuáles son tus errores cuál es que en qué es lo que tú estás fallando verdad y este y cambiarlos yo conozco una una pareja ellos todo el tiempo enfrente de la gente es pelear y se sacan sus trapitos al solito días es es realmente vergonzoso que se haga eso no sea como dicen los trapos sucios se lavan en casa y ellos este siempre lo traen así la verdad que a veces hasta me da más vergüenza porque porque digo este pues siempre nunca los ves alegres siempre están peleando diciéndose cosas en frente de uno y y es es feo entonces yo algo que pues le decía al señor bueno sea como si a usted no le gusta verdad que su esposa sea como es pues también ayúdele verdad ayúdele este trate de cambiar verdad y eso va a ser que ella diga bueno mi esposo me trata de una manera diferente de una manera verdad donde se ve que yo le interesa entonces déjame cambiar cuando yo creo que cuando tu pareja empieza a ver verdad que tú estás haciendo un cambio en tu vida que tú estás procurando con todo de verdad con todo el querer cambiar algo es cuando él va a comenzar a querer cambiar o cuando ella pero tú tienes que poner de tu parte pero qué es lo que pasa que muchas veces por el orgullo de que hay o no yo soy yo soy el hombre yo soy la mujer yo no yo no voy a cambiar si quiere él es el que tiene que cambiar y esto no es que si tú quieres que en tu matrimonio en tu vida en tu hogar en tu familia haga un cambio el primero que debe de de producir este cambio eres tú reconociendo verdad que tú también fallas que tú eres humano y sabes que analízate chécate verdad y mira y anota todas esas áreas en las que estás fallando y a tratar de cambiarlas a tratar de cambiar todas esas cosas este es bien fácil para nosotros poner excusas de que no pues es que es él es que es ella es que es que esto es que el otro no no pongas excusas ni nada eso fíjate tú tú primero tú tienes que producir un cambio en tu vida antes que quererlo producir en los demás verdad y bueno este pues ya luego seguimos platicando la verdad es que ando un poquito apurada va a llegar visitar la casa y este espérate jaslin por favor y ella me tengo que apurar pero quería pasar rapidito verdad es a traerte este mensaje en chécate chécate tú primero chécate tú y trata de cambiar y verás que cuando tú hagas eso el eterno va a ser el resto él te va a ayudar él te va a ayudar y este y simplemente confía y bueno eso es todo te dejo hasta luego